Y ahora ya situándose junto al equipo arbitral con Hernández Hernández a la cabeza para Plaza. Alineaciones protocolarias y para los saludos protocolarios en el comienzo del campeonato. Madrid, que por delante de Parejo se la entregó a José Lu, buena dejada, atención a Guller. ¡Guller! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guller! No encontrarse ganador en el contacto físico. Balón a la banda para Lucas Vázquez, el envío cerrado. ¡Buena! ¡Gol de José Lu! Lo consigue, progresando sobre la línea de fondo. Ahora ha deslejado la pelota atrás de Baños. ¡Gol! ¡Gol del Villarreal! Un poquito de calma en el juego del Real Madrid. Probablemente no necesita el momento de partido. Con la pelota de Lucas Vázquez, entregando para ahí la dejada perfecta. ¡Gol! ¡Gol de Luz! Sigue en posición del equipo de Carlos Ancelotti. Con la pelota perfecta, la llegada de Guller, que sorprende el centro de Lucas Vázquez. ¡Atención! ¡Otro más para el Real Madrid! ¡Otro más para Guller! Que yo creo que llegue a dar respeto a todas las defensas. Pero evita cualquier capacidad para el disparo, la defensa. El centro es de Gerard Moreno. Se eleva a Chorló. ¡Gol de nuevo! Ganando por arriba como los arietes clásicos. Chorló, la pelota en el buen... ...en la posesión y ahí encontrar en lo prelibre. Ahí lo está haciendo otra vez. Gerard Moreno, buena pelota para Chorló. Recorta, otra más. ¡Gol! Agresivo en línea. En recuperación que lo hizo Parejo en la primera mitad del centro para Guller. Desde Gerard Moreno se la quiere jugar. ¡Gol! ¡Gol de Sorlos! ¡Cuatro pókers! Para Ceballos va a pitar. Termina el partido. El 4 a 4 en el marcador será insuficiente para el Villarreal. Pero desde luego no será para la diversión de los aficionados porque hemos vivido un partido. Este clase media, yo le denomino así. Ojo a Alamin Yamal, el centro con Roska, Lewandowski. ¡Gol! 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 ...del Barcelona después de una maravilla increíble de Joao Félix. ¡Qué locura lo que ha hecho el portugués! pero no ha jugado hacia la derecha toca para Rivas Rivas que se frena en seco, visualiza las opciones y la acaba jugando hacia la posición de Bruno Langa que puede meter en el centro, balón de Bruno Langa ¡qué golazo! ¡qué golazo acaba de marcar Bruno Langa! ¡Gol! ¡Cohete! la segunda parte para Emanuel es verdad, el japonés que empezó la temporada fue un avión, ¿eh? uno de los mejores de la tienda, ¿eh? ahí va el disparo directo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué barbaridad de Bryce Mendes! ¡Zurdazo directo a la escuadra! ¡El viento no sé si colaboró! ¡Ayose! ¡Exacto! Es Abde, es Abde el que coge la responsabilidad ¡Y el que falla el penalti! ¡La tiró al medio! ¡La leyó Ramiro! ¡Y Abde falla el penalti! ¡Y ahí va a surgir la duda! ¡Era Abde lo suena! Eso es muy también la posibilidad de despedida lo hemos comentado de manera así muy ligera y es Javier Aguirre del banquillo del Mallorca ¡Sí! Y salvando la categoría es una buena manera de despedirse ¡El golpeo! ¡Qué parada de Fernando! ¡Qué parada de Fernando! A un golpeo de Abde que salía teledirigido hacia la portería de la Unión Deportiva Almería ¡Se da el 5! ¡Y hasta la puta aprovechar uno de esos 5! ¡Buscando el bronce! ¡La plaza es difícil! ¡Ya tiene la Champions! ¡Le va a pegar a Anéis! ¡Golpea! ¡El travesaño! ¡Anéis García! ¡Toca en Mamardasvili que evita un gol también de bandera! ¡Viendo a Mamardasvili me da la sensación de que la portería se le queda hasta pequeña! ¡Golpea gol! ¡Nos demuestra que el grip! ¡Golpea gol! ¡Esa pelota que se la va a quedar Nico Williams en el cambio de ritmo! ¡Quiere llegar Juanlu desde el suelo! ¡Nico que se queda la pelota! ¡La pisada! ¡Vaya recurso! ¡Para taparse de Valet Pisaria! ¡Busca el centro Nico Williams que tiene recursos! ¡Tiene una habilidad, una imaginación y bueno, la calidad para hacer las cosas, ¿no? ¡Fíjate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese es el regate de un jugador que tiene confianza! Complementar lo que tiene ahora mismo en ataque y sobre todo el desgaste físico de Ramos es la alternativa que le queda. ¡Buen balón ahí para Marc Cardona que ha caracoleado! ¡Zunapunista Cardona! ¡Te juro que la vida entre el suelo le intenta levantar! ¡Mira el pase de Kirian mirando al costado como Falli le ha reado! ¡Hay que ver esto, eh! Y la acción es, me parece absolutamente... Jugada muy al Kekino, llegada por banda, muy buen centro y muy buen remate de cabeza. Cuidado que Nico Williams va a alcanzar esa pelota, es rapidísimo Nico, le cierra a Badé, la pide Iñaki, el centro con el exterior, Muriel, ¡otro! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Y marcan los dos protagonistas! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Un segundo minuto, se salva la Unión Deportiva a Las Palmas y envía el pozo al KD Club de Fútbol. que lo ha intentado, que ha tenido un jugador menos desde el 74 en la Unión Deportiva a Las Palmas. La 24-25 será equipo de Primera División. ¡Mirotecnia! ¡Mirotecnia! que entrena, y Manuel Alguacil es equipo de Europa.